El New Abon Hotel ofrece habitaciones con aire acondicionado, y televisión de pantalla plana vía satélite en el distrito de Dubai Old Dubai. El establecimiento se encuentra a 1,2 kilómetros del centro comercial Twin Towers, y a 2,8 kilómetros del centro Algurair. Agüici gratuita. Las habitaciones del hotel están equipadas con zona de estar. El baño es privado. Todas las habitaciones incluyen un escritorio. El establecimiento sirve un desayuno buffet. El restaurante de New Abon Hotel sirve cocina asiática. La recepción está abierta a las 24 horas. El puente flotante se encuentra a 5 kilómetros del alojamiento, mientras que la gran mezquita está a 6 kilómetros del aeropuerto internacional de Dubai, el más cercano, se halla a 7 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Suscríbete al canal!